Vienen sobre todo al norte, en España pues sabéis que la cornesa cantábrica pues está toda ocupada y el pino aragonés también y aquí en Andorra pues es destino preferencial totalmente porque vienen aquí a Andorra y se pillan muy de servicios, la parroquia de San Julián tiene dos de las universidades más importantes que hay en Andorra que una es la de enfermería y otra es la escuela de hostelería también es la mayor productora de tabaco, ya os dicen que un 2% del suelo se producía tabaco y ahora esta parroquia es Andorra, La Bella y Escalde de lavar el soport de la Biblia y ahora esta parroquia es la de la mar. La ciudad de Guadalajara La voy a bajar debajo. La voy a bajar. La voy a bajar. La voy a bajar. La voy a bajar. La voy a bajar.